La publicación definitiva del presupuesto municipal 2023 en el boletín oficial de la provincia es la culminación de un proceso que se inició con la aprobación inicial en sesión plenaria el pasado mes de abril y la exposición pública de las cuentas municipales. Durante ese plazo se presentaron alegaciones, el candidato a la alcaldía por adelante Andalucía en Algeciras y del Grupo Municipal Socialista. En julio, en el transcurso de un pleno, se desestimaron las alegaciones y ahora el presupuesto se eleva definitivo y se publica al igual que las plantillas de personal de carrera laboral y eventual de legislatura de la corporación, así como la relación de puestos de trabajo. Cabe recordar que el presupuesto general del Ayuntamiento de Algeciras 2023 asciende a casi 120 millones de euros, unas cuentas que el equipo de gobierno y el alcalde de la ciudad calificó de presupuesto muy social, ya que se dedican 12 millones de euros a políticas sociales. En cuanto a otras inversiones destacan 16 millones y medio a seguridad y 41 a servicios como playas, jardines o cementerio. También resaltan los 9 millones para cultura, fiestas, turismo y deportes. En el apartado de infraestructuras figuran 15 millones de euros y más de 14 para la devolución de deuda. El alcalde además insistió en su día en que el equipo de gobierno siga haciendo frente a la deuda heredada de la mala gestión del Partido Socialista que, recuerda, gobernaba con 175 millones de euros frente a los 119 actuales, 12 años después, dando más servicios y sin despilfarros.